ha llegado el día tenía muchísimas ganas de enseñaros todo de verdad hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal en el vídeo por fin os puedo enseñar mi vestidor ya sabéis que me he mudado recientemente justo antes de irme a parís como os conté por instagram y demás estuve una noche en el piso nuevo y luego al día siguiente me cogí el vuelo para parís así que realmente no he tenido mucho tiempo pero sabía que queríais ver este vídeo porque os enseñaré un poco cómo he organizado lo que es el vestidor cuáles son las piezas que he pedido porque son módulos de ikea al final este vídeo es bastante útil porque yo estuve buscando como un poco referencias inspiraciones y no vi demasiadas así que os voy a explicar pues parte por parte cómo he organizado mi vestidor que realmente es como un módulo de armario y es que realmente si vierais cómo era antes y cómo está ahora la verdad es que ha cambiado muchísimo estoy bastante contenta con el resultado sí que es verdad que os tengo que decir que la habitación no se ha terminado como tal quiero poner algunas cositas más de decoración ya de cara a otoño quiero poner uy quiero poner una alfombra y algunas cositas pequeñitas pero sinceramente no he tenido el tiempo y no quería esperar más para enseñaros cómo lo he organizado todo ya que creo que os puede servir mucho no me enrollo más ahora mismo estamos en la habitación así que si os pareces venís conmigo y nos vamos a el vestidor vamos vamos a entrar ahora mismo al vestidor lo que veis aquí es lo que os voy a enseñar y como veis la habitación tampoco tiene mucho más simplemente tiene pues el espejo que este espejo es el que me traje de la otra habitación de la habitación de la casa la que estaba antes y el burro que esto me sirve porque como tengo que hacer algunas maletas de algunos sitios a los que tengo que ir dentro de poco lo tengo todo aquí organizado y también para tema vídeos y todo eso así que y bueno paquetitos que tengo abrir y esto me sirve un poco para organizar la vida este espejo me preguntáis un montón es súper chulo la verdad yo cuando lo compré no pensaba que iba a ser tan tan bonito y es de lola home no sé si aún estará luego tengo las pampas que tenía en la habitación tengo los jarroncitos y un ambientador y es que como veis no tiene absolutamente nada más la habitación y por cierto quiero deciros que para mí el hecho de tener este espacio donde hacer contenido tener toda la ropa organizada es no sé algo muy muy guay que nunca pensaba que iba a tener y cuando lo estuve organizando y cuando estuve mirando qué poner con Ikea me hacía mucha ilusión saber que por fin iba a tener todo mucho más ordenado y que al final lo iba a escoger yo en función de lo que más necesitaba así que nada tengo muchas ganas de enseñaroslo de verdad en serio el hilo vale esto todo esto es la descripción de este vestidor en concreto o sea de los módulos que yo escogí así que os lo voy a dejar en la cajita de información y si puedo también por el vídeo para que tengáis claro que cómo se llama en Ikea cada módulo que os voy a enseñar de acuerdo así que si os parece empezamos empezamos por los dos módulos que son módulos normales el tamaño os lo pondré por aquí todo lo que son datos así más técnicos y estos dos los escogí en función un poco del espacio que tenía porque en Ikea podéis diseñar en función de lo que sea vuestra pared vuestra largura de pared entonces escogí estos dos que eran básicos y luego por dentro los diseñé y luego tenéis el esquinero que a mí el esquinero me ha hecho ganar mucho espacio porque sí que es verdad que esta habitación no es una habitación súper grande tampoco quería llenarla de muchos muebles porque iba a ser más pequeña entonces puse este esquinero que la verdad es que me da perfecto que nunca había visto un estilo así y se aprovecha un montón el espacio así que nada estos son los tres módulos que yo he juntado para hacer lo que es todo el armario empezamos por la parte esquinera y es que también vais a ver que en el interior tengo luces que son unas luces que podéis contratar pues en Ikea son unas luces que hacen pues reacción a cuando abres la puerta entonces se ilumina y cuando la cierra se apaga es decir sensor de movimiento os voy a acercar para que veáis un poquito más que sí que es cierto que al ser esquinero lo vais a ver mucho mejor en los clips más de cerca y voy a empezar por la parte esta que es una parte súper esencial yo necesitaba pues espacio para colgar lo que son los vestidos largos mucho más en verano que en invierno en invierno tengo tanto vestido largo pero en verano sí que es cierto que quería algo que no ocupara mucho espacio pero que aprovechara bien bien lo que es el esquinero así que puse una balda arriba y todo esto son vestidos largos de verano que los tengo organizados así al principio pensaba que quizá no iba a ser como muy fácil de ver pero sí que es cierto que me ha gustado mucho esta forma simplemente los puedo ver así me subo a mi banquito y los cojo porque ya sabéis que mi estatura no da pa mucho así que nada esta es la parte de los vestidos con una balda arriba y luego aquí tengo otra baldita pequeñita que lo que tengo son pues camisetas básicas dobladas luego tengo un espacio entre balda y balda que es este espacio que veis aquí donde tengo estas cestas yo os voy a enseñar la que he liado en estas cestitas tengo todo lo que son bikinis y que es cierto que tengo bastantes bikinis entonces quería tenerlos ordenados de una forma pues un poco más visual así que decidí comprar estas cestitas que también son de ikea y las tenéis de diferentes tamaños y me van súper bien porque son perfectas para la parte de las balda también como en invierno pues no tengo bikinis no sé que voy a poner aquí pero si no ese espacio lo puedo aprovechar para otras cosas después de las cestitas tengo dos cajones que yo los escogí en modo cestita también porque me parecía no sé que aprovechaba un poco más el espacio de hecho tenéis diferentes cajones que podéis escoger en ikea tenéis los que son transparentes lo que son todo cubierto y uno que hace como una especie de forma pero yo escogí estas de cestita porque me hacía ilusión tenerlos y en principio aquí quería poner todo lo que es de deporte pero al final no tenía espacio para poner las camisetas y los tops doblados así que en esta parte lo que tengo son todas las camisetitas tops y demás en la superior tengo más básicos colores así lisos y tops más ponidos en el día a día y la de abajo tengo un poco más de estampados un poco más así como de crochet y todo eso y es muy práctico porque simplemente abro veo todo lo que tengo y es fácil escoger seguimos con esta puerta de aquí en esta puerta aquí tengo todas las camisas colgadas que tanto en invierno como en verano suelo tener bastantes camisas entonces no las veía muy bien en el armario anterior porque estaban mucho más altas descolgar coger un top me es mucho más sencillo y vais a ver que en general para mí es mucho más sencillo tener organizado por colores porque si no me da un poco el top así que está todo organizado por colores y tengo camisas más de manga larga y luego tops o bodys o prendas de arriba un poco más especiales que se arrugan en la parte de la derecha tengo también en esta parte aquí que no estaréis viendo pero ahora veréis todos los shorts doblados se me hace súper fácil verlos así en la parte inferior sí que tengo algunos colgados que se pueden arrugar más pero los shorts de jeans y algunos un poco más así que no se arrugan los tengo doblados en esta parte aquí en la balda en esta balda también tengo una cestita con todos mis cinturones se me hace también más sencillo tenerlo aquí y después tengo algunas sudaderas en la parte de la izquierda por si en algún momento las necesito tenerlas a mano vamos a pasar a la balda abajo donde tengo todas absolutamente todas mis blazers me encanta tenerlas así porque es mucho más visual de nuevo las tengo mucho más accesibles y luego en la parte de la derecha tengo falditas que sabéis que en el otro armario lo tenía un poco más como separado pero así me gusta bastante además también puedo poner las faldas largas y no se me arrugan porque hay espacio suficiente en la parte de arriba del todo que no sé si acabáis de ver en este plano tengo un clasificador que también son de Ikea os dejaré el nombre por aquí son los clasificadores que a mí me salvan la vida que meto cosas que no quiero que se vean es decir tanto cosas de otras temporadas como también cosas pues yo que sé cajitas cosas que tengo que guardar pero que no sé que lugar darles así que están ahí arriba y esto sería todo por la primera parte del armario vamos a pasar a la parte del centro como he cerrado la puerta se ha apagado lo que es el sensor de la luz para que veáis el armario de la parte central por cierto escogí estos tiradores en doradito ya que lo que es el espejo también era doradito y me gustan más los detalles en este color los tenéis de diferentes tamaños tenéis un montón en Ikea os dejaré el nombre de estos que la verdad es que son súper monos y os enseño que tengo en esta puerta aquí en esta puerta aquí como veis tengo colgados todos los vestidos también un poco pues por tonalidad y en esta parte aquí tengo los conjuntos que son de dos piezas de parte de arriba y de parte de abajo y así lo tengo todo mucho más visual no me arrastra porque los largos los tengo en el otro lado así que puedo ver también esta vitrina que he colocado aquí que es un cajoncito que es para los accesorios esta baldita que tengo aquí aún la tengo llena del todo porque ya os he dicho que no me ha dado tiempo de absolutamente nada casi tengo en esta parte de aquí todo lo que son los pañuelitos que utilizo de tops o para la cabeza y para el bolso accesorios en general luego tengo este espacio aquí que puedo poner también anillos no me ha dado tiempo de nuevo lo tengo en el joyer así que esto ya lo organizaré más adelante y luego tengo pues todo lo que son las gafas aquí entonces para no tenerlas por ahí dando vueltas pues en cajones y todo la tengo en esta parte de aquí y me es súper práctico luego tengo los monederitos así un poco más grandes y aún tengo que rellenar cosas de este cajoncito pero lo veo súper visual porque se ve todo por la parte de la cristalera así que me gusta muchísimo y luego algo muy muy útil y que os recomiendo que si estáis pensando en haceros vuestro armario o no sabéis qué añadir añadáis esto esto es algo que a mí me ha salvado la vida es de madera y es un tirador para poder colocar todos los pantalones así medio doblados y me gusta porque los puedo ver todos yo soy un desastre empiezo como a poner cosas encima unas de la otra y luego no me acuerdo de lo que tengo o sea es que es la verdad así que así lo tengo un poco organizado pues pantalones que son jeans pero de tonos distintos pantalones de pinza pantalones un poco más veraniegos así como de tela finita y luego jeans en la parte de abajo tengo otro clasificador de estos blancos donde tengo pues la caja de la cámara también cosas que no quiero que se vean pero que igualmente queda como bonito y visualmente no queda como lleno de 1500 y eso me gusta y aprovecho para llenar los huequecitos pues con y cosas pues que no quiero que cojan polvo y las tengo como guardadas en el armario y de nuevo en la parte de arriba también dejé espacio dejé espacio para poner otro clasificador donde también tengo pues ropa de invierno vamos a las... que plano tan bonito este ahora pasamos a mi parte favorita del vestidor o sea creo que es lo que más me gusta vale mi parte favorita del vestidor esa luz no es muy favorecedora porque me viene justamente de cara y esta la escogí abierta porque quería darle al espacio un poco una sensación un poco más no tan cerrada no tantos armarios es lo que os decía antes así que escogí esta de aquí que es donde tengo todos los zapatos y todos los bolsos empiezo explicándoos que es la parte que veis aquí en esta parte de aquí tengo todas las sandalias o sea os juro que esta forma de verlo es mucho más sencillo siempre está organizado al final no tengo 1500 zapatos desordenados porque quiero que se vea entonces me obligo a tenerlo organizado así que en esta parte tengo un poco las sandalias que me pongo más zapatos es un poquito más de tacón en la parte de arriba tengo pues las planas algunas plataformas y de nuevo más zapatos que estaréis viendo ahora en el clip en esta parte de aquí tengo todos los que son así de esparto plataformas y en la parte de arriba del todo tengo las botas cowboy que son las que me puedo poner un poco en esta temporada porque las otras las tengo guardadas debajo de la cama es decir los zapatos que no son de esta temporada están todos guardados debajo de la cama y por cierto cuando toque hacer el cambio pues la haremos juntas como siempre tengo todas mis deportivas que son todas casi converse que es lo que más me pongo y luego tengo algunos bolsitos que son los que más en el día a día suelo utilizar pues los que son marroncitos negros y demás y luego en la parte de abajo en la parte de abajo que por cierto estas son de tirar porque me parecen mucho más útil en esta parte de aquí tengo todos los bolsos aquí sí que hay como 1500 bolsos pero así los puedo ver todos y sé pues cual quiero utilizar en el momento los tengo puestos así porque al final creo que es la mejor forma de aprovechar el espacio y en la parte de abajo tengo más bolsos sobre todo tengo bolsos un poquito más grandes los capazos de verano algunos sombreros en la parte de abajo tengo esta cestita os voy a subir en la parte de abajo tengo esta cestita donde tengo todo lo de deporte que la verdad es que ya no me cabe nada más mis conjuntos pues favoritos que utilizo y demás porque os quiero hacer un tiktok con mis conjuntos de deporte favoritos porque son de marcas muy guays y os los quiero enseñar luego también tengo el capazo que utilizo en verano para ir a la playa que es el de la Jota y tengo también algunas falditas pareos y las toallas de verano y eso sería todo lo que es la estructura del armario ya os digo es muy sencillo ir a IK que simplemente pues con las medidas y con un poco las ideas que tú tienes te hagan un armario a tu gusto yo sobre todo quería pues eso los tiradores de la balda yo sobre todo quería pues los tiradores de la estructura esta de aquí que para mí era más necesario porque quería ver todos los accesorios que tenía luego también la parte de la esquina para aprovechar el espacio al máximo que ya os digo que si tenéis poco espacio os lo recomiendo y luego pues las cosas básicas en plan donde colgar pantaloncitos y estar todo súper organizado espero que os haya servido mucho este vídeo como siempre podéis dejarme en los comentarios si tenéis cualquier duda os voy a intentar dejar todo referencias y absolutamente todo tanto en la cajita de información como por aquí visualmente pero ya os digo si tenéis duda pues no dudéis en escribirme espero que estéis súper bien os envío un beso muy muy grande y nos vemos sí o sí en el próximo vídeo chao chau